El Fantasma Errante Este, por cierto aquí estoy ahorita en una carretera fuera de un baño, esta no es la historia pero nada más así, en este baño hagan de cuenta que hace como, que será, como dos años pasé a este baño y me metí, ya ven como están algunos baños que, bueno los baños casi todos de la carretera que está una puerta, otra puerta, otra puerta y en muchos está enfrente el espejo con los lavamanos, verdad, enfrente de las tazas pues como quien dice Ese día que me tocó entrar en este baño, este, entré al penúltimo, al penúltimo, a la penúltima puertita pues, y ahí me puse, pero cuando uno viene manejando y está cansado, muchas veces se queda viendo, bueno hacer el baño pero se queda viendo el celular, ¿no? Sí Y ahí se queda como en el chisme en el Facebook y todo eso, y ahí me quedé, total que ya me iba a salir casi, cuando vi que, ya ven como las puertitas no llegan hasta el piso, llegan así como a media rodilla Sí Entre la rodilla y el pie, que hay un espacio entre el piso y la puertita, pues vi como entró una persona al último baño Y, pues así vi y yo dije, ah ya me voy, para, para que escuchar voces ajenas Y entonces, este, pues ya agarré, me salí, me salí y me fui a lavar las manos, los lavamanos estaban enfrente de las tazas pues como quien dice, el espejo largo Sí, y me, me estaba lavando las manos cuando en eso se volteó al espejo, pues no vi que la última puerta de la última taza estaba abierta Y dije, híjole Y, pues ya que, así como no queriendo que me asomo, pues estaba vacío el baño, pues yo acababa de ver los pies de alguien que entró al último baño y ese fue el motivo por el que me salí Bueno, pues ahorita aquí me paré para poderles llamar Y me tocó entrar al mismo baño, nada más que, que creen que, pues no hay luz, ni en este, ni en el que estén en la, ni en el sentido de enfrente No, hombre, ya me andaba, pues yo dije, pues ya, ya ni modo, me tocó entrar, después de lo que me pasó hace dos años Me tocó entrar en el mismo baño, y sin luz, híjole, bueno, miren, pues les cuento la historia A ver Este, una vez estaba yo descargando en la ciudad de Huejutla, y uno de los muchachos cargadores No, no me acuerdo porque empezamos a platicar como de sustos Y ya, ya tiene rato, tendrá como un año Uno de los muchachos cargadores me dijo Ah, pues déjeme le cuento, mire, yo vivo en un pueblito que está aquí, no, no en el mero Huejutla, aquí en las orillas Y ahí llegó mi abuelo, mi abuelo llegó a vivir hace 30 años Sí En los tiempos en que mi abuelo llegó, llegó también un vecino Los dos se instalaron hasta la baja, a la parte baja del ranchito, por donde corre un canal Entonces, esta ya no se las conté No, no, no No, no, ay, ya, ya estaba yo confundido Nada más fue la del Tolva No, pues Y los dos se instalaron allá por donde corre el riachuelo Ok En esos, en esos tiempos, este, hace 30 años mi abuelo tendría unos, unos 60 años Y el señor de enfrente se veía que también más o menos iba por la misma edad Pero el señor llegó solo, en una casita cercana Entonces, pero el señor, pasaron los meses, pasaron así el tiempo Y aunque lo veían los demás vecinos y todo, nunca hablaba con nadie Solamente subía a lo que es el centro del ranchito, a la tienda grande a comprar Y luego se regresaba para su casa Para esas fechas, también apareció y todo el mundo pensó Que un perro, que parecía pastor alemán, pero como husky, este, también andaba por ahí Y pensaron que era, pues, del mismo hombre Pues resulta de que, pasaron los años El abuelo del muchacho, ya hace 30 años Me dijo el muchacho que ya, pues ya tiene como 90 años Pero lo raro de todo, es de que el señor que vive por ahí Aunque casi nadie ha hablado con él Este, aparenta la misma edad que cuando llegaron Como 60 y tantos años Este, el tiempo no pasa por él Y la gente ya estaba harta Porque ya se les estaban perdiendo las gallinas Las gallinas y seres más movían los, los puercos y todo eso Ya hasta pensaban hinchar al, al hombre Bueno, cuando me encontró el muchacho Este, porque ya casi estaban seguros Que, porque todavía ven pasar al perro Háganme cuenta eso El perro llegó hace 30 años Y todo el mundo pensó que el perro era, era del señor Pero cuando veían al señor, no veían al perro Y cuando veían al perro, no veían al señor Entonces, ya la gente, pues, llegó a la conclusión Que, que ese hombre, pues, era un agual Y que es el perro Y que es el que estaba matándoles el ganado Este, esa, esa fue la que me dio Que me contó el muchacho Bien rápido, les cuento una que me contó mi padre hace varios años Sí, claro Él también fue trailero Eh, ya no maneja Él fue trailero Y tenía un conocido Que era chofer, bueno, un amigo de él Que vivía allá para Puebla No sé bien el lugar Y, pero ese amigo de mi jefe Tenía como costumbre Irse a cazar cuando tenía chance En la sierra Este, agarraba su carrillo Y se iba a cazar Sí En cierta ocasión El hombre, pues, igual Pero cuando se casa Se casa en la noche No se casa en el día Este, porque, pues, la mayoría de los animales Pues, de esos que, que se casan Son, pues, de noche, ¿no? Son nocturnos Entonces se fue en su carrito Se orilló donde tenía chance O donde él ya sabía Y se fue con su escopeta Se adentró un poco en la sierra Cuando de pronto vio Vio un perro Y dijo, ay Ah, no, miento Iba llegando Cuando un perro se le atravesó Pum Y lo aventó Y corrió para dentro de él Y dijo, bueno, vengo a cazar Entonces, ¿para qué dejo al perro sufrir? Se orilló y dijo Pues, le voy a dar un plomazo al perrito No, pues, ¿para qué lo hago sufrir? Y entonces se bajó Se bajó Y fue siguiendo al perrito Y el perrito como que escondido Así entre unos matorrales Lo alcanzó Y dijo, ay Y en eso como que el perro voltea Y corre más para adentro Y ahí va este hombre Luego el perro voltea Ya más adentro Y corre más para adentro Total que hace unas 3, 4 veces Ya cuando le iba a pegar el riflazo, pues Este En eso que voltea Y dice, ya un pasito aquí lo tengo Un pasito a la izquierda Que estaba medio perro así Nada más que se lo tapaba un árbol Y dijo, si doy un pasito aquí a la izquierda Ya lo tengo de blanco Ya lo tengo Y va alcanza a ver que el perro voltea a verlo Y en eso le pareció Como que el perro le sonreía Como si el perro le sonreía Y en eso que sintió como miedo Sentió un escalofrío en la espalda Y aunque ya no tenía de blanco Ya nada más de dar un pasito hacia la izquierda Y soltarle el balazo Dijo, no, hoy estoy muy adentro O mejor me regreso Y no le disparó Y se regresó para su carro No sé si La verdad no me acuerdo Si siguió cazando O ya se fue para su casa Pasaron los años Eso me lo costó hace como 10 años Y si no mal recuerdo Me dijo que habían pasado 20 años Cuando él llegó a una talachera Llegó a una vulcanizadora Y en la vulcanizadora Eran conocidos mutuos El vulcanizador Era compadre Del señor que se iba a cazar O sea, que iba de cacería Y mi jefe era amigo de los dos Y llegó a la talachera Y el talachero estaba jugando con la ouija Este, con una ouija Y en eso Cuando llega mi jefe Este, el otro hombre El que se fue a cazar Le dijo, no hombre Deje eso, eso no sirve Le dijo, no, respeta Pues si no quieres creer Pues no creas Pero, no, de verdad O pregúntale algo Así le dijo el talachero Y le dijo, a ver A ver que me conteste algo Este, y le pregunto X cosa, ¿no? Y el talachero Postuso las manos en el indicador Y el indicador No se movía Y se empezó a burlar El chofer que se iba a cazar Que le había pasado Lo del perro hace 20 años Y se empezó a Ay, te ato Y cosa esa no sirve Y en eso la ouija Empieza a dar como O sea, las manos Como si fueran círculos, ¿no? Como si fueran círculos Y rápido, rápido Hasta que aquí Se cayó el Dijo No, que no te estés burlando Este, levanta el vulcanizador Levanta el indicador Lo vuelve a poner sobre la ouija Vuelve a colocar los dedos Y en eso Sin que le preguntara nada Le empieza a decir Hijo de tu tal Por cual A puras groserías, ¿no? Puras maldiciones Hijo de tu tal Por cual Que le dijo unas cosas personales Y le dijo Hace 20 años Estaría conmigo en el infierno No más que Total Que lo que le estaba diciendo Era lo que él había vivido Hacia 20 años Aquella noche Que salió a cazar Y que aventó al perro Y Y No, pues se espantó El chofer se espantó Porque resulta Que nunca se lo había contado a nadie Eso del perrito Nunca se lo había contado Y mi jefe lo supo Porque se lo estaban diciendo ahí Total que tal fue su miedo De al escuchar que El vulcanizador Y la Ouija Le estaba contando Lo que le había pasado En la carretera Aquella noche En la sierra Sí Que hasta perdieron Y se dejaron de hablar Y eso que eran compadres Como ven Oye Pues estuvo fuerte Mi amigo Y Y sabes una cosa Que la Ouija Seguramente Pudo Bueno Leer En los ojos De esta persona Todo aquello que ocurrió Esa noche Yo me imagino Que si le hubiera Tirado el Disparo A ese perro Algo hubiera pasado Nada más Que se arrepintió No Le Porque el perro Si hubiera sentido La muerte Tal vez Hubiera No sé Llorado Hubiera hecho Así algún sentimiento De dolor Y al contrario Fue como sarcástico No Una sonrisa sarcástica Como tentándolo Para que le tirara Es que Nacho No sé dónde Escuché hace muchos años También O no sé quién me dijo No recuerdo bien El lugar Que cuando un Nahual Puede ser un perro Un gato Un oso Un lo que sea Un animal Porque los Nahuales Pues son Unos dicen que son brujos Sí son brujos Pero son brujos Que son nativos O sea No son brujos Que agarraron un libro Y estudiaron brujería Sino que son nativos Como de alguna tribu Un conocimiento ancestral Ajá Un conocimiento ancestral Entonces Que cuando un animal Le sonríe Y ese animal Es un Nahual En ese momento Como que Le cayó La tarugada Pues a la persona Como quien dice Puede morir No sé en qué forma Pero que en ese momento Puede morir Este Y a lo mejor Cuando vio que Él estaba sonriendo Y le dio miedo No sé A lo mejor Se hubiera dado El pasito A la izquierda A lo mejor Estaba un barra En blanco O a lo mejor Estaba una serpiente Yo lo que No sé Porque siempre Me he imaginado Eso Que cuando le apuntó Ya le iba a jalar Al gatillo Y en eso Como que alcanzó A ver Que el perro Pero que era Un perro corriente Que el perro Le sonreía Que le entró Un miedo Le entró Mucho miedo Se arrepintió De dar ese pasito A la izquierda Que lo ponía En blanco Y mejor Se regresó Para su carro Y que eso Este era Tu hubieras dado Ese paso Ese paso Y estarías conmigo Ahorita en los infiernos Algo así Le dijo Mira Yo siento Que lo de la ouija No era El físico Del nahual Ya ves que la ouija Luego son demonios Este no son Ni el muerto Que tu vas a bautizarla Ni el que dice Que es Son muy mentirosos Porque el demonio Como dicen Que es el padre De la mentira Entonces a mi Se me hace Que es demonio Y a lo mejor Le estaba diciendo Eso para infundirle Miedo Porque creo que Cuando la persona Tiene más miedo Es cuando se hace Más vulnerable A esos espíritus Oscuros Porque mira Escuché aquí en el programa Yo escuché No sé la fecha Pero aquí lo escuché Este No tenía mucho Tendrá unos seis meses Alguien llamó Un muchacho Y lo que estaba Contándoles Ese muchacho Estaba en el seminario Les digo que estaba En el seminario Y que fue A un exorcismo Pues exactamente Lo que les estaba Contando ese muchacho Me lo contó Mi sobrino No sé si se conozcan Pero por Por la ciudad Yo dije No puede ser Porque resulta Que mi sobrino Estudió en el seminario De Lagos de Moreno Y él como era De buenas calificaciones Lo invitaron A asistir A un sacerdote De esos que tienen Permiso Este Para realizar Los exorcismos Este Ya No sé Qué nivel iba De estudios Pero ya iba avanzado Y a él Y a un compañero De él Los invitaron Y era una Como granja Como una quinta Así como de dinero La familia Ajá Y entonces Este Mi sobrino Entró Y estuvieron un rato No pasaba nada Ya tenían a la persona Después este Como quien dice No recuerdo si me dijo Si acostaba o sentaba En una silla Creo que amarrada Era una muchacha Cuando en eso Llegó tarde El compañero Pero ya estaba Aventándole el padre Agua bendita Ya le estaba Aventando los rezos Y ya estaba Poniéndose agresiva A la muchacha Este Cuando entró El compañero Y al momento De entrar El compañero La muchacha Le empezó a decir Cuando estaba Insultando al padre Hijo de tal Por cual Que quien sabe Que en eso Voltea y ve Que entra El otro muchacho Y le dice Tulano de tal Que bueno Que llegaste Tu presencia Me reconforta Cállate Demonio inmundo Le decía el sacerdote Una cosa así No lo escuches Le dijo al muchacho Y le dijo Cállese Su presencia Me reconforta Porque él es Igual que yo Él Y le soltó Sus cosas Más íntimas O sea que Si a ti Te gusta ver Películas Inmorales O cosas así Que le suelta Todo Lo que había hecho Y desecho El muchacho No Pues dice Que el muchacho En vez de Ponerse firme Como que se intimidó Como que se avergonzó Y se salió Y en eso La muchacha Se empezó a risa Y risa Porque había logrado Este Intimidar Y avergonzar A que iba a ayudar Y que mi sobrino Fue testigo de eso Y dice mi sobrino Que cuando una posesión Es verdadera Este Y está el ataque Demoníaco En ese momento Que está el ataque Demoníaco Y si tienen A la persona Amarrada O sometida La persona Se puede Digamos Que es una cosa Que uno dijera De película Se puede estar Mordiendo Los labios La lengua La lengua No hay más Se sangró Toda la boca Porque por lo general Dice que también Le ponen algo Para que no se muerda La lengua Se puede estar Torciendo las manos Incluso ven que Se dislocó Un hombro Este ya tiene Todas talladas Las muñecas Se puede Se puede Se safrañar La cara Descarnar Así la cara Una cosa horrible Pero en cuanto Pasa la posesión Como una cosa No creíble Como si nada Le hubiera pasado Está sano Que pasan unos minutos Y su rostro Sus hombros Sus brazos Como si nada Hubiera pasado Como si fuera Una persona sana Porque Si le preguntan ¿Cómo te sientes? Y si la persona Dice Bendito sea Dios Ya mejor Esa no era Una posesión Verdadera Y le preguntan ¿Cómo te sientes? Este Agitado Pero ya bien Tampoco no Que una posesión Verdadera Le preguntas ¿Cómo te sientes? ¿De qué estás hablando? Pero ¿Por qué me dices? ¿Por qué me tienes aquí? ¿O qué pasó? ¿Qué me pasó? Si es consciente De lo que le iban a hacer Si estaba bien Antes de que lo sometieran Pero ¿Por qué me tienen así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Como no es la misma persona La que se está ahí Como manifestando No tiene conciencia De lo que pasó Pero que era increíble Como el rostro De la muchacha No, no me acuerdo Que él me dijo Que le había hecho Que se había hecho Volvió a la normalidad Como si nada hubiera pasado Y a mí se me hace Que lo que le pasó Al 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 chofer Este Con el de la ouija Con el vulcanizador Que estaba jugando A la mejor No es que fuera El espíritu Del perro Ni lo mató Tal vez Del choque Digo Del atropellamiento A mí se me hace Que era un demonio Que quería influenciarlo Este Infundándole miedo Porque se dejaron De hablar Y perdieron El compadrasgo O sea Como quien dice A final de cuentas Consiguió Un tipo Como de venganza Así es Oye pues si Que interesante postura La verdad es que Ese análisis Que tu realizas Si es factible Es decir Parecía que había Atropellado algo Parecía que había Lastimado a un perrito Pero en realidad Era una trampa Si Yo siento que Era una mentira Era una trampa Todo lo que le dijo Era algo que Él había vivido Así como tu dijiste Que lo pudo ver Digamos en su mente En sus recuerdos Y le dijo Soy fulano El del perro De tal lugar Que quien sabe que Pero como eso Nunca se lo había contado A nadie Se espantó el otro Y ya le dejó De hablar Al compadre Al vulcanizador Que estaba sosteniendo La ouija Porque le dio miedo Pero no es que Fuera el perro Ni fuera así No como dijiste Estú También lo vio En su mente En sus recuerdos O a lo mejor Como también son seres Poderosos Este Pues lo sabía ¿Verdad? Como al seminarista Que le dijo Todo hasta Sus cosas más íntimas Sus cosas que no le cuenta Nadie O lo que había vivido Él Este Se lo contó Enfrente Como burlándose Quemándolo Enfrente de todos Y lo consiguió Porque dice Que el muchacho Se salió Se puso a chillar Allá afuera Y ya no quería entrar Y ya no Creo que ya no entró Este Y eso me lo contó Mi sobrino Mi sobrino Arturo Que estaba en el seminario Como ven Bueno mira Hay una teoría Que ya lo hemos comentado Aquí varias veces Pero yo con todo gusto Lo repito De que Así como se supone Que tenemos un ángel De la guarda Se dice Que hay un demonio Que nos sigue De cerca Nos sigue los pasos A veces No lo sentimos Porque nosotros Andamos vibrando bien Pero lo que hacen Estos demonios Es que precisamente Su función Es ser Acusadores Es decir Ellos esperan A que tú Tengas la ocasión De A veces una Caja de herramientas Y vas pasando Y la ves allá afuera Y no hay nadie Y dices Bueno pues En el arca abierta Como dicen En el arca abierta El justo peca Y tú dices Pues no hay nadie Pues me la llevo Y entonces Te están viendo Estos seres No es que ellos Te hayan inculcado El hacerlo Te hayan Vamos Dado la tentación Para que te lo llevaras Tú O alguna mentira Que hayas dicho Que tú sabes Que la mentira Pues no es muy buena No es nada buena Diría yo Sí Entonces Ese tipo de cosas Estos seres Nos están acechando Para que en el momento Cuando ellos Lo consideren Pertinente Te sacan a balcón Todas tus fallas Todos tus errores Este se dice Que es muy justo Y en realidad Es un tranza Es un trácala Es un tramposo No sé Mira Mira Nacho Si me permites De lo que estás diciendo Sí Te sacan a balcón Como dijiste Todas tus fallas También me comentó Una vez Es que nos gustaba Debatir Ya ahorita Yo ya vivo aparte Con los gallos Pero ya no Tengo mucho Acercamiento Con mi sobrino Pero como te decía Mi sobrino Aunque no se recibió Era licenciado En filosofía Y licenciado En teología Y a mi a veces Me gustaba Llevar la contraria Con él ¿Verdad? Sí Entonces Este Por deporte En cierta ocasión Sí Por deporte De los dos Amigos Y en cierta ocasión Me comentó algo El cielo No me lo dijo Con todas las letras Porque eso Para alguien Que estudió religión Desde Desde toda su secundaria Su preparatoria A los años de universidad Y todavía se aventó Varios años Después esperando El ordenamiento Eso nunca te lo va a decir Nunca te lo va a decir Pero me dio a entender algo Me dijo Me dijo Mira Supongo que hay dos personas Una persona Es una persona recta No falla A misa los domingos O al credo que tenga No le falla Hace el bien Cada que puede Ayuda a los necesitados Siempre Siempre se porta Por la derecha ¿Verdad? Y el otro Es un tal por cual Vamos a primero A ver al primero El primero Un día va a una tienda A una tienda Digamos a un Oxxo ¿Verdad? Sí Así me lo dijo Me dijo un Oxxo Por el estado del empleado A un Oxxo Entra al Oxxo Paga Le dan su cambio Cuando ya va a llegar A su casa Revisa el cambio Y se da cuenta Que le dieron 100 pesos de más Que la muchacha Le dio 100 pesos de más Y dice el justo Ay Dios mío No me di cuenta Pero Pero la tienda Ya me queda medio lejos Y mi casa Ya está aquí Ay Mañana en la mañana Voy Y se mete a su casa ¿Verdad? La mañana Le llevo el cambio A la muchacha Y si lo piensa hacer En la mañana ¿Verdad? Bueno El otro El tal por cual Es de lo peor Que te puedas imaginar De la gente Que de veras Este De lo peor De lo más peor Tiene dos hijas Golpea a la mujer Golpea a la mujer Abusa de sus hijas A veces les da de comer Y a veces no El más las encadena Y siendo menores de edad Les hace lo que no ¿Verdad? Supongamos Son las dos diferentes personas Llega la hora de dormir El justo Se acuesta Y ya cuando se va a dormir Empieza a pensar El justo empieza a pensar Híjole Le van a faltar Estos 100 pesos A la pobre muchacha Y si su patrón O su encargado Piensa que los tomó O la vayan a correr Y en eso Se queda dormido Pero ya no puede dormir Tranquilo Y está nada más Piensa y piensa Hasta está imaginando Que ya la corrieron Y qué tal Si tiene hijos Y qué va a hacer Sin trabajo El justo Esa noche Pasó la noche En el infierno Y el Tal por cual El desgraciado Golpeó a la mujer hoy Abusó de dos de sus hijas Este Incluso a una Hasta le marcó la cara En un coraje Con un vidrio Se fue a dormir Y como él siente Que es el cabeza de familia Que él siente Que Sus hijas Son de su pertenencia Se duerme muy tranquilo Porque hizo con ellas Lo que quiso Durmió como un angelito El desgraciado El desgraciado Pasó la noche En el cielo Y el justo Pasó la noche En el infierno Como tú dijiste Como tú dijiste ahorita El demonio Te saca las cosas ¿Para qué? Porque dice el dicho ¿Cómo dice? De arrepentidos Está lleno el infierno Ok No me lo dijo Con todas las palabras Porque pues obviamente Jamás va a reconocer Una cosa así ¿Verdad? Ni tampoco lo estoy diciendo Obiertamente Pero dijéramos Si nos ponemos a buscar En el centro de la tierra No vamos a encontrar Los lagos del infierno Y si nos ponemos a buscar En las galaxias No vamos a encontrar El cielo La religión Este A mi modo de ver Sea católica Cristiana Budista De la que sea Que tenga como finalidad Alcanzar la paz Y una vida recta De la persona Que la sigue ¿Para qué? Para que muera Con la esperanza De llegar a un lugar mejor Y muere tranquilo Yo tuve mi tía La que me dejó la casa Siempre fue muy religiosa Y ella nunca se casó Pero siempre trabajó Para ayudar a Pues tan solo A mi hermano Y a mí ¿Verdad? Que nosotros no vivimos Con nuestros padres Porque mi padre Se había accidentado Cuando nacimos Y como teníamos Más hermanos Pues no, no le alcanzaba Y crió a otras primas A las cuatro Cinco primas Creo también Les ayudó a sus padres A criarlas Y ella mantuvo Y trabajó toda su vida Ella trabajaba en Hacienda Era su jefa Aquí de la oficina De Hacienda De Irapuato Toda su vida Trabajó Y todo el dinero Que ganó Siempre fue para ayudar A su familia Siempre fue muy allegada A la iglesia Pero no llegando Al extremo De fanatismo Que ella Respetaba Y rezaba Por la noche Su rosario Iba a misa Los domingos Y días de guardar Y todo eso Este Nunca le faltaba Su rosario Pero no llegaba Al fanatismo Bueno El día El día que murió Llegó el día Que murió Y me cuenta Mi prima Porque me tocó Trabajar ese día Me cuenta Mi prima Que ya la tenían Acostada Bueno ya estaba Muy viejita Tenía como Echete y tantos años Pero no murió De ninguna enfermedad Simplemente Su cuerpo Se cansó ¿Vea? Se fue cansando Se fue deteriorando Su organismo Pero los doctores La revisaban Y todo en el liste Y los particulares No tienen nada Simplemente Pues ya Ya se cansó Su cuerpo Y se pusieron A rezar Alrededor de ella Cuando vieron Como que ya Muy probablemente No pasaría la noche Y aunque ella Ya casi no abría No abría los ojos Y le estaban Rezando el rosario Veían Que ella Estaba contestando El rosario O sea Ya ves que rezan El ave maria Que esta forma De dos partes Ella contestaba El rosario Y estaba contestando Cuando se alcanzaba A ver el movimiento En sus labios De ella Como dormida Cuando de pronto Se quedó dormida Y ya Murió Y ya no despertó Murió en una tranquilidad Que yo creo que Poca gente Ya Sin ningún dolor Simplemente Se quedó dormida Y yo creo que ¿Por qué? Porque ella siguió Su religión Y siguió Y hizo caso Pues de lo que decía La religión Este En cambio Si eres Un Pues no sé Tal por cual Y sabes Ya te llegó El remordimiento Pues no vas a alcanzar Una buena muerte Y a lo mejor Eso le pasa A mucha gente De los fantasmas Que luego atormentan Pero ya Ese es otro tema ¿Verdad? Claro Como ven Nacho No pues interesante Interesante charla Mi querido Juan Pablo Una vez más Te agradecemos Que hayas participado Aquí con nosotros Y entonces Ya se ve Que te encanta El debate Ya se ve Por qué razón Mi amigo Muy bien Muy bien Mi querido Juan Pablo Pues Estaremos aquí Pendientes Para una próxima Participación tuya Muchas gracias Gina Nacho Buenas noches Hasta luego Mi amigo Buenas noches Saludos Hola Gina Nacho Buenas noches Saludos Desde Huehuetoca Reportándose Saludos Para todos Los peludo maníacos Este Yo solo Para comentar Sobre los ovnis Aquí en Huehuetoca En Una comunidad Que se llama San Miguel De los Hawayes Hace muchos años Cayó Una nave Impacto Fue tan grande Del impacto Que se hizo Un hoyo La gente Este Con El impacto Uno de los Niñitos Un niñito Andaba cuidando Borregas Y fue Se acercó A donde Cayó El impacto Y fue Tanto su asombro Que encontraron Un pedacito De De Extraterrestre Este Este niño Con su familia Corrieron Y se lo llevaron Y lo tenían En una cajita De hecho Hasta lo pusieron A disecar Y dicen Que olía Pues como así Como cuando uno Pone a disecar Un animal Y se huele Medio Feito Y así Dicen que lo tenían Disecado Con el tiempo Aquí Cerca En esa misma Comunidad De San Miguel De los Jaguayes Está la base De Militar 37C Pues dicen Que los Militares Fueron Y de Pues ahora si Que lo que causó Tanto impacto De que el niño Encontró esto Y así Fueron Y los militares Lo Pues Hablaron con la familia De este niño Y les dijeron Que no contaran nada Y que no No dijeran nada De hecho Ellos se llevaron La nave Y este Dicen que la nave Ahí seguía Y Que Luego Si Y Que el niño Pues Por el miedo Escondieron Este Este ser Que encontraron De hecho En Youtube Aparece Este El video Lo pueden buscar De que Pues ahora si Que subieron El video Y todo Pero pues si Aquí en Huehueto Que de repente Hace Como en el En 1999 Se vieron Muchos avistamientos Y anduvo así Como que Mucho Las naves OVNIS Y así Se veían Mucho aquí En Huehueto Porque Quien sabe Pero había Muchos lugares Así como que Pero pues Eran como Lugares Estratégicos Como les digo Aquí En el Hace Como Unas Cuatro semanas Cinco semanas Platicaron Que en una Comunidad Habían dos Iglesias Que se unían Por una Por una Pues si Por un túnel Aquí en Huehueto También existen Túneles Que unen Varias Iglesias Que unen Los arcos Del sitio De Huehueto Toca Este El Ahí en La ex Hacienda De Jalpa La ex Hacienda De los Virreyes Aquí En Por Barranca Pirrieta Otra comunidad Más Más adelantito Hay una Una Hacienda Que se llama La Guiñada Y también Por ahí Está una De las Entradas Hacia estos Túneles Yo creo Que por eso En esos Puntos Estratégicos Fue donde Las naves Anduvieron Y así Pero pues Esa es mi Aportación Para el día De hoy Que tengan Linda noche Les mando Saludos Hola Buenas noches ¿Cómo te llamas? Hola Buenas noches Aquí Un poco nervioso Escuchándonos Ay Bienvenido ¿Cuál es tu nombre? Carlos Carlos ¿En dónde te encuentras? Yo Acá En Celaya Buenajuato Y ahorita Estoy en mi trabajo Ah Perfecto Entonces Ahorita es el tiempo En el que Puedes tomarte Un descansito Para poder Contar ese relato ¿De qué se trata? Es sencillito Y rapidito El relato Que nos pasó A mi compañero Y a mí Esta semana Este Como ya les dije Yo trabajo en un hotel Entonces Con la semana pasada Como el viernes El sábado Eran como las Dos de la mañana Más o menos Y normalmente Como es ahora Siempre tenemos La La Esa manía De fumarnos Un cigarro Entonces Nos Vamos Hacia una parte Del hotel En donde Está A fumar Espero que no Estara escuchando Nadie De mi trabajo Porque si no Aquí ya me balconie Esperemos que no Este Bueno El punto es Que Íbamos Hacia Hay un pasillo Que lleva Hacia las calderas Que son como Esas máquinas Como tipo Boilers Para calentar el agua Entonces Este Nos sentamos ahí Y empezamos a platicar Entonces Yo me siento Nos sentamos en el suelo Porque no hay En donde sentarse Perdón Este Entonces Este Yo me siento Este En En el suelo Pues hay un marquito Ya para salir Del pasillo Y entrar A lo que viene siendo Las calderas Entonces Yo me siento ahí Y estábamos Platicando Como unos 15 minutos Después Yo volteo Porque siento Que alguien Veo que alguien Va caminando Hacia donde estamos Nosotros Entonces Yo pensé Que era un cliente Un huésped Que iba a salir O cosas así Que quería que Abriéramos la puerta Entonces Yo volteo Ya estaba de espaldas Volteo Y en el momento De que volteo Este Se desaparece Y mi compañera Se me queda viendo Y me ha preguntado ¿Qué viste? Y yo decía Nada Entonces en el momento De que yo le digo Nada Se escucha como Un quejido Y como Yo le digo Nada Y fue un quejido Pero raro Porque fue como De Queedito A más Entonces así como Más o menos así Entonces Mi compañero Se me queda viendo Y me dice ¿Si escuchaste? Le digo Sí No manches Que fue eso Le digo No sé Este Y seguimos nosotros Platicando Entonces ya de rato Ya cuando nos íbamos A regresar Pues adentro del hotel Por así decir Me dice ¿Ya que viste? Y le digo Pues que yo vi Que alguien venía Iba hacia donde Nosotros estábamos Y pues yo pensé Que era un huésped Que iba a salir O cosas así Le digo Pero pues no Y me dice Pero escucho Bien raro Y le digo Sí Le digo Pero pues para qué Ponerle atención A algo Le digo Porque entre más Ponemos atención Como que suele suceder Más cosas Entonces mejor Debemoslo así Y luego al fin Al cabo No es la primera vez Que Que nos pasa Sí Entonces Este Al día siguiente Este Le preguntan A mi otro compañero Que si Que había pasado Una noche anterior Y me sacó también De onda Entonces Este Le pregunta A mi otro compañero Que por qué Y ya le da Más o menos la hora Que el otro compañero Y yo Escuchamos eso Y que nos espantaron Por así decirlo De que le comente La huésped Que como a las Dos de la mañana Más o menos Dos y media Este Se escuchaba Una mujer Llorando en los pasillos Que quien había sido Y me preguntan Como ese día Que nos pasó eso Con el que estoy Normalmente descansa Este Pues me pregunta A mi Oye Que pasó Alguien que haya llorado O X cosa Y le digo Pues no Estaba la noche Súper tranquila Le digo Porque cuando Hay los ruidos Así pues uno sube Para Para decirles Que guarden silencio Digo porque pues Se escucha en todo el hotel Y le digo Pero no Estaba todo tranquilo Le digo Por qué Y me dice No es que dice Una clienta Que escucho Que eran como Las horas y media Que escucho Que en los pasillos Caminaba alguien Y que iba llorando Dice Y era una mujer Y le comentó Esta huésped Que hasta despertó A su marido Este Para que escuchara Dice Pero pues Duraría como unos 10 minutos Chillando La persona Dice Pero Nunca bajó Y no llamó A recepción Para preguntar Que pasó Y esta huésped Hasta le pregunta Que si no Espantaban Aquí en el hotel Y le digo Pues ya parece Que si Que uno les va a decir Ah no Si si espantan Se parece Un hombre Se parece Esto Pero Y le pregunto A mi compañero Al que le preguntaron Le digo Bueno Pero era chillido Le digo Perdón Por la expresión O era gemido De placer Le digo Porque son dos cosas Distintas Si Y que te dijo Y me dice No Dice que lloraba La señora La persona Esta lloraba Y así No Le digo Pues No 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 se escucha Nada Pero pues Ese es mi relato Porque pues Aquí en este hotel Como ya tiene años Es como de la revolución Y todo eso Muy sencillo Si Si se escucha Este Y normalmente Lo que está aquí Pues es un señor Pues queda el negro Porque lo hemos visto Pero pues es así Como que No 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 te hace nada Nada más De repente Lo ves como que anda Tiene tres pisos El hotel Entonces como que De repente Lo ves que Empieza a bajar Desde el tercero El segundo El primero Hasta llegar a recepción Entonces es como que Ya Ya te acostumbras Pero si de repente Te saca Uno que otro Sustito Oye Y no han conocido Algunas historias De muerte Desde hace Ya mucho tiempo Ahí en ese hotel Eh Pues No Pero Cuenta la leyenda ¿Quién sabe? Este Que aquí Este Dicen la gente Y yo la verdad Pues ya había trabajado Anteriormente Me salí Y volví a regresar Entonces este Pero ahí La leyenda dice Que aquí En las mañanas Huele a rosas Yo nunca He olido a A rosas Luego bromeando Con el compañero Le digo Pues yo he olido a Pazuko Le digo Pero Pero a rosas No Eh Esta antes Era como una Casona Eh Pues de gente Muy adinerada En tiempos de la revolución Y antes Entonces cuenta la leyenda Que el marido Este le dejaba A su esposa Siempre Todas las mañanas Cuando se iba a trabajar Este Una rosa Entonces la señora Se despertaba Y pues encontraba La rosa Entonces este Creo que Muere el señor Este Y aún así Seguía apareciendo La rosa En donde se la dejaban A esta persona Entonces muere La dueña Y seguía apareciendo La rosa Entonces ya Lo que quedó Dice la gente Que yo nunca lo he olido Pero que Siempre llega En las mañanas Un olorcito a rosas Es así como que Salgo bien chistes Pero No que yo sepa Eh Y si Si Ya me acuerdo Si Si Aquí hubo una persona De hecho Si no me equivoco Antes de pandemia Este Alguien se Se suicidó aquí Entonces este Y ya de muchos años Antes Este Vinieron Y se hospedó Tengo entendido Que se hospedó Un cliente Con un niño Y pues aquí Mataba al niño Como de 3-4 años Entonces Si está como que Medio Camisilla Aquí No Pues es que Esta persona Que ahí Perdió la vida De esta manera Quizá No ha podido Descansar Y fíjate Que en los hoteles Hay muchas historias Parecidas De este tipo Que obviamente No te los van a contar Porque dices No Mucha gente Se espanta Y prefiere Ya mejor No ir ¿No? Pero Hay hoteles Que Precisamente Las personas Piensan En un lugar En ir a hacer Incluso Rituales Quitarse la vida Algunas prácticas Que dejan Ese lugar Impregnado Energías Si Y Tocando ese Un poquito De tema Pero en fin Si me extiende Tengo una Por decir En este caso Se puede llevar La persona A El espiritual ¿Por qué? La pregunta Porque el mismo El mismo hombre Que yo he visto aquí Lo ha visto A mi mamá En mi casa Y yo lo he visto En mi casa Pero ¿Estás seguro Que es el mismo? Si Porque así como Me lo describe Antes de que yo Le contara a mi mamá Como que se me aparecía Aquí que veíamos Y todo Hubo una ocasión En que ella me dijo Oye ¿Qué crees? Y le digo ¿Qué pasó? Normalmente Yo siempre estoy en la noche Dentro a las diez y media Y salgo hasta las siete De la mañana Del día siguiente Entonces Yo llegué A la hora del café A veces Cuando no los puedo Escuchar en vivo Pongo la repetición En YouTube O en Spotify Y ahí platicamos A la hora del cafecito Y como que estarla Escuchando De terror Es una sensación Que No, no, no Es placentero Pero Y platicando Este me dice Oye ¿Qué crees? Ayer me espantaron Y le digo ¿Por qué? Y dice Es que yo cuando Dice Cuando estaba acomodando Mi cama Ya para acostarme Dice Vi que alguien Entró Al cuarto Perdón Dice Y venía vestido De negro Con un sombrero Así Y 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 así Nunca le dije Que pues era Que yo lo veía acá Entonces Este Hace como Cuantas ocasiones En que yo estoy También en mi día De descanso En mi casa Este Y la última vez Estaba sentado En En una silla Que tengo en mi cuarto Y vi que A ver Que este hombre Pasó hacia lo que viene Siendo como si fuera al baño Este Y lo vi O sea Clarito Y es la misma persona Entonces Como que me saqué De onda Yo dije A canijosa Como que Este que anda haciendo Acabo Se perdió Que onda Entonces Es como mi pregunta O sea Se puede llevar Uno de repente Las cosas A su casa O así En casos Y aquí nos han platicado Que efectivamente Si tú eres una persona Que puede ser el canal Para esta comunicación O que tienes Cierta sensibilidad Puede ser Que incluso Se los lleve A su casa Del trabajo A su casa O que se cambian De domicilio Y sigue Con ellos Y entonces Ya siempre Decimos No es cuestión Del lugar Sino de la persona Tú eres Alguien Que en anteriores Ocasiones Antes incluso De trabajar en el hotel ¿Has tenido Percepción? Sí Sí, sí, sí No sé Si sea Percepción O sea No, no sea De ficha No sé Pero siempre He tenido Como que eso A diferencia De que luego Dicen Que Escuchan O que Sienten O que O que Los ven En mi casa Es nada más Verlos O sea Y yo tengo Una amiga Que ya Los escuche Y así Como que Acabrón Perdón Por la expresión Perdón Pero Este Digo O sea Tú los ves Tú los escuchas Y yo los veo Y digo ¿Cómo está eso? Entonces Este Hace muchos años Este una persona Yo iba entrando Era la primera vez Que iba a esa casa Y Esta señora Era la primera vez Que yo la veía también Estábamos empezando Como una amistad Entonces Me invita a su casa Y le digo De repente Me veo como No sé Si cuando sienten Algo medio chistoso En el ambiente Este Y le digo Oye Como que aquí está Medio raro ¿No? Y me dice ¿Por qué? Y le digo De pura casualidad No te han espantado O así O no has visto Una niña O algo así Y me dice Sí Dice Este Y me dice ¿Por qué? Y le digo No es así Una niña vestida de blanco Con trencitas Y me dice Sí Es exactamente Así la han visto ¿Cómo sabe si le digo No sé? Le digo Medio como No sé Lo sentí No sé Es algo bien raro Pero sí Entonces este Y lo que a mí me da mucho No sé si tenga algo también que ver Es de que Juan Ya les había comentado Anteriormente O sea De que sueño Que alguien Si en mi casa De repente sueño Que alguien Que en mi casa No en mi casa Sino en mi calle Donde vivo Hay un velorio Y como a los Cuatro o cinco días Alguien de esa calle Se va a morir O sea No sueño el velorio Exactamente en la casa Pero sueño que alguien Que hay un velorio En esa casa Y como a la semana Máximo Fallece alguien Y siempre me pasa eso O sea Y es así como que De no manches Como que Me saca de onda A veces Eso Pues sí Y es que Hay personas Que no necesariamente Pueden ver Escuchar Oler Sentir Puedes nada más Una De estas áreas Hay personas Que Juan Ramón decía Que los podía oler A estas presencias Entonces Si es de los menos Pero también Hay personas Que nada más Pueden sentir la presencia O escuchar En tu caso Me parece que tú serías El canal Que está Atrayendo A que este ser Pueda estar En tu casa Sí Y no sé También si sea Este Yo en su momento Este Pues practiqué La brujería No mucho Pero hacía Uno que otro ritual Su devoto De la De la santa muerte Este Ya Este No sé Yo ahorita tengo Como que una rechita Mala Tanto económicamente Emocionalmente Y todo Este Si tenga que ver Algo de que Pues yo dejé No de creer Porque yo cuando Quité el altar De mi casa De ella Sí le dije Mira Pues dejar de creer En ti Pues no voy a poder Porque al final De cuentas Pues tú existes Y para mí Pues me has hecho Muchos favores Entonces este Pues esos favores Nunca los voy a olvidar Yo le hice Yo le hice la promesa De jamás Voy a hablar mal De ti Si alguien Llega y me pregunta Que si eres milagrosa Simplemente voy a contestar Que sí Pero simplemente Pues yo ya no te puedo tener Entonces este Ahí Cuando mucha gente dice Es que si crees Dejas de creer en ella Se va a morir Un familiar Y así de No manches Yo duré creyendo 15 años De mi vida Este tengo 32 años Entonces yo empecé Como 17 15 años Más o menos A creer en ella Y en esos 15 años 4 veces Yo regalé Las imágenes Que tenía Quité los altares Que tenía Y nunca se llevó A nadie de mi familia Entonces ese Como que Y curiosamente Este Todas Todas las imágenes Que yo regalé Las 4 veces Regresaron a mi casa O sea Las regalaba Y por aquella razón Me las regresaban O sea Duraban un año O dos años Pero siempre Me las terminaban Regresando Entonces Y hasta ahorita Pues yo las tengo Este Ya no las tengo El altar en mi casa Simplemente Este Las tengo En una caja Guardadas No he tenido Como el valor No sé si sea miedo Muy en el fondo O no sé De regalarlas Entonces Ahí las tengo Entonces es así Como que De Ah No sé Pero Si ya te has tenido Esa intención Deberías de cumplirlo Es algo que Debes dar el paso Sí Pero tú crees Como que hay una espinita Que sí A pesar de que Yo sé que no es mala Para mí nunca fue mala Es lo que uno dice No es que es maldad No es muy mala Para mí es justicia Hubo una ocasión Que es muy cierto Cuando yo empezaba A creer en ella Alguien que ya tenía años Me dijo Tú nunca le pidas Que le hagas daño A una persona A la flaca Porque la flaca No se lo va a hacer A ella Te lo va a hacer a ti ¿Por qué? Porque ella es justiciera O sea Es justa No le gustan las injusticias Entonces Es que si alguien Te hace daño Pues no No le hagas ningún trabajo No nada Nada más ponle Pónsela a los pies A la flaca Y le sabes que Mira te la encomienda Y se acabó Porque si tú alguien Que porque te miro O sea o X cosa Tú ya le quieres Hacer algún daño No se trabaja así O no No se trata de eso Entonces Es así como que Pero pues No sé Es como que complicado También Y pues tengo varias cosas Pero que ya será Ahora sé que Para el miedotón De cuando me quise Alejar de la brujería Y que me jalaba Me tumbaban de la cama Y me amanecía Con dedos de marcas De manos En mis pies Este Y era así como que No era Era feo Cuando no se acostumbraba A eso Era Sentía yo Un miedo horrible El fantasma errante